Y también nuestro amigo Javier tiene un temita que obviamente a todos nos agrada porque vamos a seguir hablando de cine, pero esta vez vamos a ver también los videojuegos. Javi. Mira, y vamos a ver un poco el tema de lo que fue la transformación al cine, la adaptación de los videojuegos. Algunos clásicos, que son más o menos del 93, 94 las películas. Y las dos últimas que vamos a revisar, que las vamos a poner un poquito más de detalle. Perfecto. Partamos con Super Mario. ¿Qué vamos a revisar? ¿El juego? ¿La película? Echemos una miradita a unas imágenes del juego, puede ser, para ir más o menos conociendo el clásico. Del Nintendo. Ahí podemos ver el tipo de Super Mario, tenés que salvar a la princesa, tienes tres vías para lograr tu objetivo. Y recordemos quién era Mario, es un fontanero directamente, ¿cierto? Era una especie de fontanero que cae en este mundo, obviamente, por casualidad. Y obviamente ahí llega y le piden por favor salvar a esta princesa, que como lo dijimos anteriormente se llamaba, en este juego, Toad's Doll, una cosa así. Pero con el tiempo le cambiaron el nombre y hoy día se llama Princesa Peach. Así de simple. No la arreglaron, la empeoraron. Sí, yo creo que la embarraron, la verdad. Así que, este es un juego clásico, la verdad, ¿quién no ha jugado este juego de... A todos les gusta, o sea, desde grande hasta chico, y tú ves que tiene una gramática, por decirlo así, que se mantiene una línea, o sea, tienes que salvar a la princesa, tienes que recorrer el camino, es fácil. Pero la adaptación, que es lo que fue a la película, fue un verdadero desorden gramatical. O sea, ni pies ni cabeza. Pero aquí en la película intentaron un poco, quizá, tomar esta historia, volverla un poco más supuestamente lo que sea. Más real. Más real, o sea, un poco más creíble. Pues las imágenes, porque tengo el tráiler ahí, que lo puede tirar el director mientras conversamos arriba. Vamos, el tráiler. No se logra el objetivo, o sea, parte con una... O sea, aparte de estar basada en el videojuego, era como futurista, pero también parte oscura, pero no logra el objetivo de... Que esto es un poco, yo creo, lo que hablábamos la otra vez con Dragon Ball, que es difícil ver a un Mario real. O sea, yo creo que estas son películas que nunca se dieron a hacer, simplemente. Yo creo que una película animada podría haber sido un poco más certera en cuanto a digitalizar, pasar al cine. Pero una película live action, con personajes de carne y hueso, no se puede hacer. Oye, ahí tenemos a dos de los grandes actores, bueno, John Leguizamo, que obviamente todos los conocemos. También el actor principal de Mario, quien ahí está, quien él aceptó directamente ser parte de la película porque su hijo era fanático de Super Mario. Pero, oye, bueno, quien no era fanático, la verdad. Hoy todos esperamos ver en esta película a Bowser, en este caso, en un verdadero dinosaurio, mezcla de... Porque recordemos que era entre un dinosaurio y una tortuga con púa. Y acá nos mostraron a un rubio, me echas piezas. Sí, bueno, al final de la película nos muestran a un tiranosaurio Rex. No un... bueno, pero en fin. Para hacerlo como más real. Yo siempre me pregunté cómo iban a justificar un poco el cuento de los saltos. Porque la gran línea argumental del juego de Mario es que tú tienes que saltar para matar, saltar para... Tienes que pisar. Tienes que, claro, tienes que matarlos de un pisador. Y directamente aquí, dentro de la película, la justifican con unas botas para saltar... Más alto. Más alto, pero en ningún momento pisan. Salten. Salten, salten. Esquivan un poco. Entonces, esta película tuvo muchas críticas, no solamente por la historia, sino por también... Incluso los actores. Las malas actuaciones. Ojo, las malas actuaciones. El Yoshi que aparece ahí, que la verdad que... Un veloce raptor. ¿Qué es eso? No, la verdad que no se entiende. Bueno, la película fue un fiasco y está integrada dentro de las peores películas de videojuegos de la historia del cine. Siguiendo por esa línea, nos vamos al año 94, un año después de esta película, a la película de Street Fighter. Ah, perfecto. Podemos echar una mirita al juego para que nos vayamos entendiendo un poco qué es lo que... La drama que traía, o sea, luchas... Oye, este era un juego. Iba ahí al flipper. Tiraste el turbo, man. Iba ahí al flipper y típico, te echaba ahí, de repente, una montonera en ficha y te ponía a pelear. Estaba ahí con el vuelto del pan y te iba a buscar, tu vieja te iba a buscar al negocio y te llevaba de una oreja para la casa para que te caes pegado. Bueno, este es uno de los primeros juegos de pelea directamente, de Challenger que se llamaba, que nació dentro de la historia de los videojuegos. Es increíble como un juego de este estilo generó una cantidad de juegos después que vinieron. Incluso Mortal Kombat debería agradecerle mucho a Street Fighter. Sí, inventó como este sistema de juego de este versus. Sí, el sistema frente a frente. Oye, está el clásico el Chupapoto de Sanger. Ese clásico dentro de los clásicos. Mira ahí. ¡Ah! El Chupapoto de Sanger. Oye, y no, y fue tanto la revolución de este juego que llegó, o sea, todavía se siguen haciendo juegos. El último fue el Super 5, si no me quedo, puede ser en consola. El problema de los nuevos es que, a diferencia de esos antiguos que venían completos, ahora los juegos ya vienen incompletos. Todos vienen con un DLC. Hay que comprar DLC. No vienen los personajes. Tenís que descargar otros focos, desbloqueando. Pero mira, este fue un trailer de lo que fue la película que también estaba catalogada dentro de una de las peores películas porque resulta que la trama era demasiado exagerada. Tenía el personaje sobreactuado, las peleas eran de mala calidad. Pero aquí el estudio pensó que reuniera a Raúl Julia a Jean-Claude Van Damme en ese tiempo que era... Era lo más top. Claro, era lo más top. Película de acción. Ojo, no, no, la es Julia fue muy conocida por los Locos Adams. Para que todos tengamos, fue el padre, o sea, el matramán de los Locos Adams. Ellos creo que eran... Ese ha sido uno de los personajes que se dice uno de los peores villanos interpretado por un gran actor. Ahí vemos a Jean-Claude Van Damme interpretando a Gil, uno de los personajes icónicos de acá. Pero resulta que como viene siendo esta línea de película, mala actuación. Parece como un capítulo de Power Rangers, siempre está... Sí. Esa película nos entera. Creo que aquí hay que un poco tomar lo que era Street Fighter como historia porque Street Fighter... La historia de Street Fighter es totalmente dirigida a Ryu y a Ken. Eso es Street Fighter y como ellos llegan directamente a este campeonato mundial de lucha basado directamente en este personaje. Porque recordemos que dentro de la historia, Mr. Bison, como dice el término, fue quien llama para generar estas peladas de diferentes países. Tenemos a Brasil, tenemos a Japón, tenemos a... bueno, en fin. En fin, mucho Japón, tenemos a Estados Unidos. Ken y Ryu fueron la... por mucho que quisimos ser karateka, la verdad. Yo quería ser karateka gracias a Ryu. A todos nos gustaba la música que denominaba Ryu, ¿cachai? Lo que generaba a Ken también directamente, porque Ken era exactamente igual a Ryu si tú jugabas con Ken. Obviamente era lo mismo que jugar con Ryu. Lo único que cambiaba era el Super. Sí. Y eso también muchos gamers criticaban el tema de la película, que no estaban los... Marcados los poderes como... Como en el juego. O sea, igual es un poco... Oye, el Ken de la película, la verdad que era una vergüenza. Era un fofo, la verdad que no tenía el pelo largo, viejo, nada. Y el Ryu, bueno, el Ryu era un poco más parecido al original. Pero le faltaba la cinta. Bueno, es que uno espera en la película ver... Que ahí como que metieron los muy gringos, eso del militar. Claro. Entonces, yo creo que ahí los personajes principales fue Bison y Gil. Yo creo que en eso se enfocaron como para hacer la película. Igual si no quiere ver una película buena de Street Fighter, Street Fighter 2, un anime. Ya. La película es súper buena. Incluso salió la serie. La serie que... Onde Ryu hacía este movimiento que duraba 6 capítulos para hacer la Dokken. Sí. Pero valía la pena. Sí, valía la pena. Valía la pena de espera. No, y ojo, que también hace poco salió Street Fighter, que por aquí la tenemos. Ahí está. Street Fighter Assassin First, ¿qué se llama? El primer asesino. Claro, que es la historia directamente de Ryu y Ken y como su gran maestro les enseñó todo este... Las técnicas de helado y toda la historia con Goki, con Akuma también, que hay unos juegos de nombre también. Así que no solamente Street Fighter es una franquicia de un juego que nació por allá por los años 80, sino que es mucho más que eso. La historia de Street Fighter, esta mezcla también que después hicieron con otros juegos, con X-Men, donde aparecía Ryu, con Ken, versus Capcom, versus SNK. Mira, pasando un poco también de los juegos de pelea, hablando de hermanos, Doble Dragón, del año 94 es la película, que también es a base del juego Doble Dragón clásico. Tenemos imágenes de juego igual, ¿no? Hay imágenes. Ah, pero es un clásico. Juego de plataforma, teníais que avanzar e ir matando giles y seguir avanzando. No, esto, claro, era la... Hasta que llegabais al jefe, y tení que matar al jefe y pasais la parte 1. Esto era un clásico, ¿eh? Bueno, estos juegos uno los tenía y los podía jugar uno a los flippers, o si teníais un Nintendo o un Super Nintendo, obviamente podíais... Bueno, ahora igual los podíais jugar con un emulador de Super SNES en el computador, como para recordar viejos tiempos. Esto de peleas callejeras. Oye, era clásico. Y la gran diferencia para diferenciar uno del otro eran los colores, como las tortugas ninjas, uno rojo y otro azul. Era como la básica, yo creo que en ese tiempo... ¿De cuántos? ¿16 bits, o no? Sí, 16 bits. No creo que no les permitía mucho más. Oye, la violencia contra la mujer es ahí presente siempre. Nos van a empezar a llamar. Sí, nos van a empezar... No, pero la verdad que mira... ¿No es fuerte? Oye, acá este juego, yo si no bien no recuerdo cuando hicieron la película, yo recuerdo que no solamente fue un juego que se quedó con doble dragón, no apareció doble dragón 2, incluso apareció un juego de doble dragón donde tú peleabas a los Street Fighter también, bien recuerdo. Sí, sí, apareció un juego que... Y no solamente se quedó ahí. Bueno, lo único malo de este juego, lo que odiaba es que tú te caías ahí a los hoyos, viejo. Ahí uno saltaba ahí bien y fue un pasaje de largo. Claro, pasaje de largo. No era como, no sé, Final Fight con Agar, con Cody... No tenía aún mucho control, la verdad. O sea, tenía que seguir... Después mejoró en Final Fight. Y pasando la película, lo mismo. O sea, actores sobrevalorados, mala actuación, peleas de mala calidad, que se notaba demasiado el poco realismo en la película. O sea, ya, perfecto. Malísimo. Esto es doble dragón, la película. Esto es doble dragón, la película. Ah, perfecto. Bueno, aquí, bueno, seguro, todos esperamos del... Quizás nos equivocamos, que pensamos que doble dragón, los dos hermanos eran... No sabíamos si eran japoneses o eran gringos, la verdad. Bueno, acá los hicieron gringos, pero mezclados con nifón. O sea, es como... Son un hermano japonés y el otro estadounidense. Oye, y no, y esta película tuvo un presupuesto de 16 millones de dólares. O sea, no es poco presupuesto para la mala calidad de película que salió. Para la época igual. Para la época, o sea, he estado hablando de... ¿Cuánto en...? Acá serían unos 20 palos, vamos. 16 millones. O sea, perdón, 20... 7 mil millones. ¿7 mil? Perdón. Que vos me equivoqué. No, muchas lucas viejos acá con 16 millones viejos. La verdad que yo haría una película triple. Pero en fin. ¿Cómo botan la plata? Sí. Oye, bueno, claro, la verdad que uno puede ver la producción que se necesitaba para hacer una película de este estilo porque tenían que rescatar lo más puro del juego, que obviamente no lo pudieron lograr. Y ese es el problema, cuando tú no puedes lograr buscar la historia y la historia se te capa en las manos, empieza a hacer otra historia totalmente diferente. Acá esta película bien podría llamarse retroceder nunca, no dice jamás, porque casi todas esas películas siguen la misma temática. O sea, pelear, sacar sangre, volar dientes y echarse para adelante. Lo que buscan es más sacar dinero de una franquicia, más que tener un guión bueno. Tal vez si tuvieran un guión y ahí vamos a hacer la película. No, esto. Buscaron aprovecharse. Tienen el nombre y hagamos la película como sea. Claro. Bueno, y siguiendo con el legado de... Oye, pero ni siquiera tenemos a grandes actores del arte en Marciales. No, o sea, acá... ¿Quién podría estar ahí en esos tiempos? Mira, en esos tiempos podría haber estado... Había estado hablando de año 94, podría haber estado Jet Li. Jet Li. Estaba joven Jet Li. Y aparte era muy... Jackie Chan. Jackie Chan podría haber sido un hermano. Jackie Chan, sí. Y este negrito, el que sale con Jackie Chan en las películas. Podría haber hecho algo así. O Sammojón, quizás, no, pero muy gordito. No, pero podría haber hecho distintos papeles. Sí. No, Jackie Chan. No, Jean-Claude Van Damme. ¿Por qué Jean-Claude Van Damme, viejo? Fue un fiasco, o sea... No logró el cometido. Jean-Claude Van Damme tuvo buenas películas. La primera que hizo, obviamente, Bloodsport. O sea, que fue la segunda. Una excelente película, Kickboxer también. O incluso ahora va a salir el remake donde... El soldado universal. El... El... ¿Cómo se llama? El sensei es Jean-Claude Van Damme. Así que se está esperando también Soldado Universal, que son grandes películas... De antaño. Quizás algo muy parecido a Doble Dragón y a Doble Impacto. No sé si se acuerdan de estos hermanos separados al nacer y después se encuentran. Es como la historia del peyuco. En Amores de Mercado. Sí, En Amores de Mercado. Bueno, yo creo que... Bueno, Amores de Mercado... Bueno, hay una cantidad... El señor director es fanático. Me da una cantidad de títulos atrás y dice que tiene varias fotos de Van Damme en 180 grados. Ah, sí. Pero si es Van Damme Lover. Pero si es Van Damme Lover. Haciendo splits. Sí, no, bien por Van Damme. Bueno, Van Damme ya está más viejo. Van Damme ya está más acabado. Van Damme todos lo conocemos y va a quedar dentro de los juegos de videos como Gile, como el peor Gile, porque es increíble. Hay una escena clásica de Van Damme que la patada final es la patada en vuelta. En todas las películas. Pero no le sale correcto. Y acá una patada medio mino. Y la patada de la cobra. Claro, el bracito marcado y la bandera. Bien por Van Damme. Mal por la película. Siguiendo la misma línea. Mortal Kombat, año 94, la película y... Bueno, todos conocen el juego. Echemos una miradita y vamos hablando qué es lo que es el juego. O sea, el juego de pelea cara a cara. Este juego, cuando era chico, a mí me gustó por lo real que era. Porque el juego de por sí está bueno. Si no, este tenía sangre. No, y no solamente que los, por ejemplo, Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Sonja, todos eran reales, eran personas. Eran personajes que los fueron filmando en pantalla verde y después los fueron digitalizando los movimientos. Y era espectacular. Por eso los movimientos eran tan mecánicos. O sea, una patada era como súper recta. Aquí tenemos quizá un poco lo de Sub-Zero y cómo lo ríeo y quién, quizá. Scorpion y Sub-Zero. Pero la gran diferencia es que eran cada uno tenía diferentes poderes. Era la historia son de clanes distintos. Sí, pero eran exactamente los mismos, Sub-Zero con Scorpion. Incluso los actores, el actor que hace a Sub-Zero es el mismo que hace a Scorpion. No, que tiene los mismos movimientos porque el personaje es el mismo. Exacto. Cambiaron el color. Oye, pero todos recordamos este juego no solamente por esto de tener actores reales, sino que también porque generaba algo más. Los fatalities. Mira, los fatalities. Esto de sacar cabezas. Yo creo que por eso tal vez está Mortal Kombat de Street Fighter, que Street Fighter inventó o como que creó el estilo. La plataforma de Mortal Kombat igual creó algo nuevo. Algo nuevo que no se había visto porque hay muchos otros juegos de pelea, pero no. Si mal no recuerdo, Street Fighter, la película, sacó un juego de Street Fighter en la película con actores también que le sacaron fotos de los movimientos. No, si tú, si incluso yo lo jugué. Malísimo, la verdad. La verdad que jugar con Ken daba pena. Daba pena. Le hacía... Le hacía un buen homenaje entonces. Sí, no, pero es que... A la película. Y en ese tiempo, como tú no tenías esta posibilidad de ir a las redes sociales, tú tenías un focus group automáticamente. Donde te pueden hacerte bolsa, donde te pueden alabar, donde te, bueno, puedes quedar muy mal. Y entonces los videojuegos también para generar... O decir, a ver, ¿qué película nos falta por hacer? Tum, hacen un focus group o hacen un hashtag. No sé, quiero ser la película Batman vs. Robin. No sé, más adelante quizás aparezca. ¿Cuánta gente la gustaría ver? Y ahí me empiezan las críticas automáticas en redes sociales. Antiguamente eso era... Tenía que juntar a un grupo de personas que conocían del tema para recién generar una entrevista entre ellos y decir si les gustaría o no les gustaría. Es como cuando hacían antiguamente estos cereales. Si el cereal queda rico, ponían a puros cabruchicos y les dan cereal a cada uno. Y si les gustaba, el cereal se vendía. Sí. Ahora no. Ahora las redes sociales tienen increíble como... Miles de millones. El poder de las redes sociales y miles de millones de personas que pueden opinar. Antes un poco como que los productores y todo esto tenían más poder. Podían decir, vamos a hacer una película de esto, pero es que a nadie les va a gustar. No, pero es que vamos a hacerle igual. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacerla. Ahora se hace. Y les va a tener que gustar porque yo quiero hacerla. Ahora se hace el trabajo investigativo. Y lo mismo Mortal Kombat. Yo creo que la película de Mortal Kombat se hizo directamente por la franquicia de juegos y lo que generó los juegos. Y ahí es donde aparece esta película. Malísima. Una de las peores películas también catalogadas dentro de los videojuegos. Mira, dentro de las películas de videojuegos, a mí Mortal Kombat, la 1 me gustó. La 2 la odié. La 1 me gustó porque un poco rescataba esta historia que era desconocida para muchos porque uno cuando entraba al juego la leía en inglés. Y no entendía nada de la historia. Entonces necesitábamos una forma de generar de qué se trataba Mortal Kombat. Estoy hablando de los años 90, donde la verdad poder... no todos tenían la posibilidad de poder hablar un inglés fluido. Había que comprar la revista de Nintendo. Claro. Para poder saber qué era lo que era. Y cuando apareció Mortal Kombat, tú entendiste por qué Liu Kang era Liu Kang, ¿cachai? Y por qué Sub-Zero era Sub-Zero. Y obviamente, todos pensamos que Sub-Zero era bueno, pero acá en la película no lo muestran. Era malo. Era malo. O sea, ponían en contra a los dos clanes. El de Sub-Zero y el de Scorpion. Perfecto. Y de todas estas películas que hemos estado revisando un poco y de los juegos, ¿cuál crees usted que es la mejor? Yo me quedaría con Mortal Kombat como una de las mejores. A pesar de una entrega más o menos... Inestable. Sí. Pero yo creo que me quedaría con ella. Me quedaría con el fighter. ¿Está el trailer por ahí? Sí. Ahí lo vamos viendo. Oye, lo mejor de esta película era quizá un poco la fotografía porque intentaba obviamente rescatar esta fotografía un poco más. oscura que tenía el juego y los trataban de demostrar acá en esta película. Oye, Johnny Cage. La verdad que a mí no me gustó Johnny Cage. Y la Sonja tampoco me gustó. Bonita, preciosa, pero faltaba esa Sonja un poco más... Más atrevida. Más reída, claro. Este era enojona nomás. Nada más que eso. Que fuera un poco más perra. Sí. 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 CNTV. Oye, y acá tenemos también... Nos muestran en este caso al ninja oculto que era... Era Reptile. Reptile. Reptile que aparecía cuando tú apretabas ahí Star en la escena de la... Cuando peleabas en este puente. Tú tenías que hacer una para poder sacar a Reptile. Y aparece Reptile. Que Reptile dentro de la historia mente era el protector de Samsung. Junto con Goro. Bueno, aquí mostraban también la transformación de Liu Kang, que era este dragón. No, Liu Kang... Bueno, en la segunda parte, en la segunda película aparece la transformación de dragón con el Fatality Incluido. Acá, bueno, y ahí tenemos al gran Christopher Lambert, que todos lo conocemos como Highlander, haciendo del gran Raiden. Este protector de la tierra que obviamente dentro de este torneo que se generaba entre los dos mundos para que obviamente Chao Kang pudiera entrar y invadir la tierra. Porque de esa forma se mantenían las diferencias entre estos dos mundos. Tiene que haber un torneo mortal y obviamente quien gane, en este caso la tierra se protegía con sus luchadores. Y Chao Kang mandaba a los mejores suyos y obviamente... Para obtener el poder. Pero ¿qué pasa en la película 2? La película 2, Chao Kang toma el mandato del mundo porque Johnny Cage se las da de Choro, se tira enfrente de Chao Kang y no Liu Kang y lo matan. Y ahí entra Chao Kang con todo el mundo. De ahí aparece una película donde intentaron esta cantidad de personajes, recordemos, Cyrax, Sindel, Nob Saibot, Goro, Motaro. ¿Cómo se llama? El de los brazos mecánicos. ¿Cómo se llama? Jax. Aparece Jax también en la segunda película. La verdad que quisieron meter a toda esta cantidad de personajes y es muy difícil generar una historia con toda esta cantidad de personajes. Pero lo hicieron y la película fue un fiasco. Pero bueno. Era mucho personaje, o sea, querían conseguir más pelea yo creo que trama. Perfecto. ¿Qué película de videojuegos se nos viene para este 2017? ¿Hay alguna por ahí? Mira, para el 2017 viene Resident Evil, pero antes vamos a hablar de una que pasó hace poquitos días. El mes pasado se estrenó más o menos como el 26, que es Assassin's Creed y que ahora está en los cines dentro de esta primera semana de enero. Assassin's Creed que es un juego de ya un poco más actual. Más actual. Sí, mucho más actual. ¿De qué se trata ese juego? Un juego de historia, más que una aventura de la Inquisición Española, donde Encio tiene que asesinar. O sea, Assassin's Creed es un credo de asesinos que ellos tienen que realizar misiones para poder mantener un poco la línea. Se supone que en la actualidad pueden llevar a vidas pasadas y un poco tomar el cuerpo de tu ancestro y con él... Acá lo que explica un poco la película es eso. Callum Lynch, que es un criminal encerrado, es condenado a ser ejecutado y estos tipos de credo de asesinos lo rescatan y a través del ADN le implantan los recuerdos de su antepasado de 500 años que estaba durante el siglo XV en pleno auge de la Inquisición Española. Y así se revivían personas, se mataban personas para ir cambiando un poco lo que era la historia y manteniendo... Aquí tenemos al actor de Magneto, de todos los que conocemos como Magneto en el universo de Marvel. Michael Fassbender. Y ahora va a estar dentro de Assassin's Creed. Y esta película ya se estrenó, ya está en los cines. La verdad que es una película... Ha tenido mala crítica. Muy mala crítica. O sea, estamos hablando de otro fiasco quizás. Sí, debería que estar... Pero esperemos que no, o sea, sí se aleja un poco de la trama del juego. Es que yo no la he visto todavía, pero hay gente que critica, o sea, que critica, o sea, que no se parece al juego. Pero como película puede que sea buena o entretenida. Perfecto. Pero como el juego, si tú vas a ver como la historia del juego, tal vez no sea el caso. Y cuando hablamos de juegos de terror que fueron, obviamente, re famosos en los años, sobre todo en los años 2000, 90, 2000, ¿puedes? Estamos hablando de Resident Evil, este juego de... Todos pensamos que era un juego que tenía solamente zombies, pero no solamente, tenía zombies. Después con Resident Evil 2, el 3... Empezaron a aparecer los infectados. Exactamente. Las bestias. Y ahora sí viene, al parecer... El capítulo final. El capítulo final, donde Paul Anderson, este director de películas que, bueno, estábamos hablando de Mortal Kombat, Sí, Paul Anderson hizo Mortal Kombat, y va a estar también en Resident Evil, que, bueno, si ustedes no saben, Paul Anderson hizo la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, y en este caso sería... No, ahora es la 6. Sí, y la 2 la hizo un director chileno que se arraigó en Estados Unidos, cuando hizo Resident Evil. Ahí tenemos la 2. La Apocalipsis, la número 2, exactamente. ¿Qué se viene con el capítulo final? Obviamente es el capítulo final. El capítulo final, mira, veamos el tráiler y después lo analizamos... Ya, vamos a ver este tráiler entonces de Resident Evil. Con más detalle. No, 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 no We played a long game, you and I, but now it's over. He has an army of undead with him. What are we going to do? We're going to kill every last one of them. I should have killed you in Washington. Yeah, we can stay. I want to go! I want to go! I want to play and make me home! I want to see! I'm going to be back! I want to play and make me home! Take me down to the paradise, and I, where the brass is, I want to play and make me home! 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 My name is Alvus, and this is my story. The end of my story. Well, that's the end of my story. The end of my story is released on the 26th of January. This movie is from Paul Anderson and the typical actress Mila Jovic. Where she has to go back to Raccoon City to be able to eliminate this battle of zombies. That's the end of my story. And we can see action, action and action. That's the end of my story. That's the end of my story. So, that's the end of my story. That's the end of my story. Who is Mila Jovic? Mila Jovic is the wife of the director of Paul W. Anderson. That's been married for a long time. And, obviously, she is the most inspiring director of this director that has here in Resident Evil. Remember that she is the role of Alice. Alice is a character that did not appear in Resident Evil 1, nor in the 2, nor in the 3. Even in the 3. A lot of later. Because they are in the movie as a kind of character that is totally different. Like a parallel. Maybe in the universe of Resident Evil. Remember that who was the first movie of Resident Evil was George Romero. He was the director of the father of the zombies. He was called directly to be part of this movie. He made a kind of trailer of Resident Evil 3 game. And the producers told him that this man was much more on the makeup of the zombies than the story of the story. And they left it out. So, there is Paul W. Anderson. He was the director of Mortal Kombat. And, well, he stayed with the entire franchise until today. Have you been a success? Maybe. Good movies? Not so much, the truth. I always expected a little bit more of Resident Evil. I expected more blood. Because the game, the truth, is really sangrient. Yes, very sangrient. But here, they always do it for the spectators and emit a little bit of the concept of the blood. Very well. We have talked a lot about cinema. We have talked a lot about comics. We have talked a lot about comics. But we want to tell you that we have this beautiful gift for you. How can you get it? Very simple. You have to call us at 73-256-1630 and answer the next question. So, it's easy. How is the name of the second actor that gave life to this character? Batman. Remember that the first was Michael Keaton. Yes. Yes, Michael Keaton. I forgot a little bit of the name. And the second was another great actor that was in the middle of the movie. He was in the middle of Hollywood. He was in the middle of the movie. He was in the middle of Batman. He was in one of the worst movies in the history of the cinema. He was called Batman and Robin. He was in the middle of today with Schwarzenegger. And Uma Thurman also was in the middle of that movie. So, guys. If you know who is the second actor that gave life to Batman in the seventh film, you can call us at 73-256-30 and you can win this beautiful beautiful The Manse Estampa. The Manse Estampa, who are with us. They are part of this program. And if you want to stamp anything that you want they are totally personalized. They are not only for the Manse Estampa, but also for the Manse Estampa. These are jockeys, chapitas, llaveros, stickers, tarjetas de visitas, delantales, mouse pads, bolsas TNT, mochilas TNT, Lambard, magnetic, etc. And they are not only dedicated to that, but they also have an entire design concept as well as web pages and other logos. If you know who is the second actor that led to Batman and Robin, obviously, we are talking about a very famous actor who worked together with Tarantino in a great movie called Describúscula and Amanecer. Look, I'm giving you a great data. You can call us at 73-256-30 There is another movie with numbers. You can win this beautiful, beautiful, beautiful of the night, Batman. You can call us at 73-256-16-30 and they are going to be the fans of this polerita that, the truth, the truth, is the end of the game. They call us, they call us, and at the end of the program we are going to name the winner We are going to call us and if you are calling us and if you are calling us by the social networks, you can also write us to our Facebook simple www.pavos.com slash El Sótano and there you will find the opportunity to comment and be able to get this beautiful and unique polera thanks to the friend of the Amanse Estampa. nos vamos a una pequeña pausa comercial volvemos inmediatamente con más aquí en El Sótano en Canal 30 con más aquí en El Ángel x x x x